Por ti, por el vuelo, todo es posible, mi fuerza tu me das, nada es imposible Por ti, por el vuelo, todo es posible, mi fuerza tu me das, nada es imposible Por ti, por el vuelo, todo es posible, mi fuerza tu me das, nada es imposible, mi fuerza tu me das, nada es imposible Por ti, por el vuelo, todo es posible, mi fuerza tu me das, nada es imposible Por ti, por el vuelo, todo es posible, mi fuerza tu me das, nada es imposible Oh, 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 oh Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Gracias, te doy gracias Gracias, por tu amor sin condición en esa cruz Amor sin condición Amor sin condición De tal manera en el mundo tu amaste Y hasta tu vida entregaste Y hasta tu vida entregaste Tu voz trabaja en tu cuerpo Y fueron esas obras de tu sangre Que un corazón limpiado Y que un corazón que existe Y hasta tu vida entregaste Y hasta tu vida entregaste Y hasta tu vida entregaste Gracias, te doy gracias Gracias, te doy gracias Por tu amor sin condición en esa cruz Es gracias, gracias, pero hoy gracias, tu perdón, la salvación de esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición. Amor sin condición, amor sin condición. Gracias, Señor, gracias porque éramos personas que no teníamos un destino. Y gracias a vos, ahora pasamos de ser huérfanos a ser hijos. Y somos hijos del Creador, del Creador del Universo, del Creador del Mundo. Y ahora somos herederos de todo lo que vos sos, de todo lo que vos posees, de todas tus riquezas espirituales, Señor. Por eso cuando viene la tormenta, cuando viene el sufrimiento, el miedo y el dolor, tenemos que acordarnos de esta verdad. De que somos tus hijos. Señor, que cada persona que esté del otro lado no se olvide de su condición de hijo. Y si todavía no aceptaste a Cristo y estás ahí, quizás este sea el día en que puedas considerarlo. No tenés que aceptar ninguna religión, no tenés que aceptar seguir a ningún hombre. Solamente tu Creador quiere tener un encuentro personal con vos. Y podés decirle en esta mañana, Señor, lo considero, esta vez quiero intentarlo. Quiero que esto que está diciendo Elvio sea la realidad en mi vida. Y podés pasar de muerte a vida, y no solo eso, sino pasar de ser una persona perdida a ser tu hijo. Tu heredero, príncipe. Señor, vos sabés, quién está escuchando esto, vos sabés y conocés el corazón de esta persona o de todas estas personas. Señor, esta condición que tenemos ahora de ser tus hijos nos hace tener esa valentía de que cuando vengan los problemas no vamos a acordar de que somos tus hijos. Y que nada puede contra nosotros cuando estamos contigo. Señor, te amamos, te amamos por eso. Me vuelves hoy con una canción, melodía del amor. Yo soy hijo de amor. Cántas libertad en mi ofrecidad, hasta que mucho ya no te concerts. Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el día te fui Desde mi buen fin Me llamó el amor De nuevo nací Escogido en ti Tu sangre en mi rollo Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Por los brazos de Padre Sí, Señor Estoy rodeado Por canciones Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh Me rescataste y yo yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor, todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy tu hijo Que tú eres mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy tu hijo Que tú eres mi padre Y mi padre me ama A los hijos de Dios Yo solo sé que yo soy tu hijo Yo solo sé que tú eres mi padre Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Sí, Señor, somos tu hijo de Dios Señor, quizás físicamente estén cerca Quizás estén mirando domingo tras domingo En las reuniones Quizás estén congregándose en alguna iglesia Quizás hace años que físicamente están cerca En realidad viven lejos En un país de Dios Señor, te pido que llames a esos hijos En este momento En este momento Con tu cuerda de amor Señor, no caemos de tu gracia Caemos en tu gracia Como una gran sábana que nos aguanta Cuando caemos sobre ella, Señor Como una gran red Como la red de los circos Que están ahí para sostener Cuando el trapecista falla Así es tu gracia, Señor Sí, Jesús Te amamos Pido que tu Espíritu Santo Esté llamando en esta hora A tus hijos, Señor Oh Espíritu Santo Busca a tus hijos, Señor A esos hijos prodios Que están cansados de comer La comida de los cerdos Yo sé que Hay mucha gente del otro lado Que se está sintiendo identificada Con lo que el Espíritu está diciendo Sí, Señor Sí, Jesús Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se te dena Nada en ti se te dena Nada en ti se te dena Esa es mi seguridad Nada en ti se te dena 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 Es tu amor que me sucede El que me levanta El que me da paz Es tu amor que me da seguridad Es tu amor que me sucede Es tu amor que me sucede El que me levanta El que me da paz Sin queda seguridad Sin queda seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tú nunca pierdes el control, Señor Ahí estás Mirando cada corazón, Señor Ahora Y conocés nuestra condición Conocés que somos polvos Que somos falibles Que somos errantes, Señor Él conoce tu condición Él sabe quién sos Te conoce Y ahora está tratando De hablarte Últimamente En este momento Escucho el eco De tu amor De tu amor Resonando En mi interior Aquí está, Señor Tus palabras Me sostendrán Y me dan seguridad Los veos están cayendo hoy Me puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es el amor Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da paz Es mi amor De lo que vendrá Tú quieras el control Tú quieras el control Tú nunca pierdes, Señor, el control Ahí estás, hijo de Dios Ahí estás Con tus problemas Con tus miedos Y Dios dice Yo tengo el control De todo lo que va a pasar De lo que vendrá Tú tienes el control Tú nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Tú tienes el control, Señor Tú nunca pierdes el control De lo que vendrá, Señor Tú tienes el control Tú nunca pierdes el control Y hoy estamos frente al Goliad Que asoma y sopla contra nuestra casa Insulta a nuestro Dios Nos miente al oído diciendo Que nuestro Dios no tiene poder Pero en esta mañana Vamos a declarar que no hay nada Que pueda contra nuestro Dios Así como derrotó al león Así como David pudo hacerlo Contra Goliad Así como lo hizo en tu vida Y en mi vida Tantas veces Va a volver a voltear a ese gigante Porque cuando estás Parado y edificado Sobre la roca No hay tormenta Que pueda azotar Contra tu casa Sí, Señor Tú ya nos diste todo Que empecemos a ver Con ojos eternos Con ojos espirituales Y que dejemos de mendigar Las migas de este mundo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? Esa es toda nuestra preocupación, Señor Nadie puede añadir Un gramo de vida Señor Tú tienes el control Tú siempre quieres Lo mejor para nosotros Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca tienes el control Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que me levanta Tú tienes el control El que me levanta El que me levanta Señor Tocando toda nuestra vida A veces parece Parece que nos están Palabra En el nombre de Jesús Amén Amén Un versículo Un versículo que siempre repetimos A otras personas A la paz A la paz A la paz A la paz Hoy en día La pandemia Que azota este mundo Todo este problema De la falta de seguridad De la falta de insumos Hace creer Hace creer Al mundo Que la esperanza Se va a terminar Hace creer A la gente Que no hay un beneficio En todo Nosotros Los hijos de Dios Creemos Si confiamos Si confiamos Plenamente En Dios Y cuando aconsejamos A alguien Le decimos Señor dice Clama a mí ¿Y qué es clamar? Es decirle Señor Acuérdate O es algo Más profundo El clamor Viene del corazón El clamor Viene de adentro De una necesidad De Dios El clamor Viene De una aflicción Muchas veces Y ahí estamos Donde decimos Clama a mí Dice el Señor El versículo anterior Dice Yo Jehová Que hice la tierra Y la firmé Yo te lo estoy diciendo Clama a mí Y yo te responderé Bien Bárbaro Ah voy a clamar a Dios Y Dios me va a responder Ahí viene Un conflicto Entre muchas personas Quizás La respuesta Del Señor No es La que más nos agrave Quizás La respuesta Del Señor Nosotros esperamos Que nos diga Sí, sí, sí Te concedo Lo que voy a pedir Te concedo Tu clamor Quizás te diga Tenés que pasar Por esta situación Y es fácil Recibir de parte De Dios Las cosas lindas Las cosas buenas Pero cuando las cosas No vienen bien O son una enseñanza Quizás Nosotros no vemos El lado bueno Como dice La palabra de Dios Dice Todas las cosas Ayudan a bien A los que aman A Jehová Los que le temen Los que le sirven Los que le siguen Y creemos En esa palabra Pero Es así Como lo creemos En la vida Cuando la situación Parece adversa Nos acordamos Que todas las cosas Nos ayudan a bien Quizás la situación Está Difícil en este momento Pero es para un bien Mayor a los hijos De Dios Él compartía Con mi esposa Dice que Está muriendo Mucha gente Mucha gente De hecho Ayer Falleció Una persona Muy cercana Casi como De la familia Y Estamos Arrigidos También por eso Pero Tuvimos oportunidad De hablarle De Dios Yo creo Que él Recibió al Señor Y hoy se encuentra En los brazos Él Esta persona Murió de tristeza Hace unos años Había perdido Una hija Y nunca Pudo superarla Y dijo Quiero estar Con mi hija Quiero estar Con ella Y murió Entonces Vemos la aflicción De la gente Y Lo que Dios Concede a veces Decimos Bueno Una muerte Quizás Esa muerte Es el pedido Concedido De este varón Para Reencontrarse Con su hija Falleció Por causas Naturales No No era Una persona Grande Pero Él Anhelaba Estar con su hija Amado Y quizás Esas cosas Lo ayudaron A bien A él Estar Con su hija Y como podemos Ver lo bueno En la muerte Que hay Para los que quedan Y los que quedan Tenemos que creer Y confiar En Dios Que Dios Hizo las cosas Por un bien Para él Clama a mí Yo sé Que él Clamó 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 Y clamó Con todo su corazón Y quizás El señor Le concedió La petición De su razón De estar con su hija No sabemos Qué es lo que Dios Tiene preparado Para cada uno Ni la adversidad Que nosotros Vemos como mal Nos puede llevar A un bien mejor Cuando A mí se me prendió Fuego la fábrica Perdimos Todo Lo que teníamos Ahí Herramientas Materia prima Años y años De esfuerzos Y sacrificios Familiar Y el señor Permitió Que se quemaran No entendimos El propósito Pero Si no hubiera sido Por ello Hoy nosotros No estaríamos aquí Y quizás Nuestra situación Sería muy distinta Y muy difícil Hoy estamos acá Estamos bien Estamos guardados El señor No nos deja faltar Nunca Y es la bendición De Dios Cuando Se quemó Todo Dijimos Bueno Dios debe tener Un propósito Y el propósito Estuvo a la vida Dios Nos sigue Poniendo en el camino Gente Que no conoce Al señor Y nosotros Tenemos la obligación De Compartirle Este baje Esta salvación Esta Gran alegría Y gozo Que hay A pesar de las dificultades Cuando le predicamos A algunos No le decimos Que se le van a terminar Los problemas Jamás Le decimos Que no van a tener Los problemas Lo que si les decimos Que cuando Vengan los problemas El señor Jesús Va a estar con ellos Ahí Presente En cada momento Quería compartirles Un versículo En el libro De Juan Capítulo 16 Versículo 33 Y hoy voy a leer Una Una versión Que tengo acá Que dice Edición pastoral No sé Que traducción es Pero me encantó Me encantó Como lo explica acá Así que voy a leerles Se lo he dicho Todo Para que tengan Paz En mí Ustedes Encuentran Persecución En el mundo Pero Sean valientes Yo he vencido Al mundo Estas palabras Del señor Jesucristo También son Parte De De nuestra predicación Cuando hablamos Con la gente Señor No nos prometió Un mundo Sin problemas Sin persecución Sin aflicciones En otra versión Dice En el mundo Tendréis aflicción Pero confía Yo he vencido Yo he vencido Yo he vencido al mundo Y esa es nuestra esperanza Ahí está nuestro Mayor honor En saber que Jesús Mismo Está con nosotros Para ayudarnos Para consolarnos Para darnos fuerza Y para tener la seguridad De que él Ya venció Venció el pecado Venció la cruz del Calvario Fue la victoria Más grande Del planeta La salvación nuestra Viene Por esa cruz Hoy Hoy Digo Estamos pasando Un hecho Histórico Sin precedentes Donde La mayoría De la gente Vive con miedo Y otros tantos Vivimos con esperanza Cuando hablábamos De la cantidad De muertes Le comentaba Mi señora Que En la palabra de Dios Está estipulado Que una tercera Parte De la población Mundial Va a morir En los últimos tiempos Cuando se cumplan Las profecías Y quizás Esta sea la forma Quizás esta sea La manera Que esa gente Va a morir No dice Que se van a perder En el infierno O no van a ser salvos Simplemente Es que van a morir Y eso sería Un motivo Para impulsarnos A predicar más El evangelio Porque tu vecino Depende de vos Para que conozcan Para que conozcan Familiares Dependen de vos Para que conozcan A tu hijo Y si Conocen Al señor Y mueren Son salvos Entonces El propósito Está cumplido El señor No dice Que va A mandarlo A la tercera Parte del infierno Simplemente Que la tercera Parte De la población Mundial Va a mandar Hay muchas Otras profecías Y muchas otras cosas De las cuales No vamos a entrar En detalles Pero Esa me pareció Interesante Compartir Dios se está Preparando Este tiempo Para que los hijos De Dios Sean luz Salva Y la fuerza De la gente Para que la gente Pueda volver A confiar Paulatinamente Se iba Diluyendo Las restricciones De Del gobierno Veíamos En los sábados Cada vez Menos gente Pero también Veíamos Que cada vez Menos gente Iba a buscar Alimento Pero cada vez Más gente Iba a buscar Alimento De la palabra Y ahora Con las restricciones Y cuando vuelvan Otra vez A cerrar Muchas cosas Y eso Vamos a volver A tener un incremento De gente Que va a ir Por necesidad De comida Y vamos a volver A tener la oportunidad De darle La comida espiritual La decisión Depende De cada uno La decisión Depende De cada persona Pero de nosotros Depende Que las personas Escuchen De los que están Viéndonos Que no pueden salir Y están orando Y sabemos Que hay un ejército De oración Atrás nuestro Respaldándonos Y respaldando Muchas obras En todo el mundo Que están haciendo Cosas similares Esa gente Que está orando Es más indispensable Que nosotros Los que estamos Hablando Porque si no hablo yo No hablo Elvio No habla Cristina O María Elena Va a venir Algún otro A hablar No somos Indispensables Pero los que están Orando Son fundamentales Así que yo los animo Hermanos Amigos Que sigan orando Con fervor Y sin pausa Para que Nuestro ánimo No decaiga Para empezar Y que la gente Empiece A entregarse Verdaderamente A este Sigan orando Para que Sigan proveyendo Para cubrir Las necesidades Que tenemos De alimentos Y del dinero Para solventar Nuestra iglesia Que es importante También Que Maravillosamente Dios Sustenta Maravillosamente Dios Está Respaldando Cada sábado Cada día Sin dejarnos faltar Uno solo De ellos Dios Hace cosas Maravillosas Cada día En cada corazón Vemos vidas Restauradas Familias Restauradas Que son Testimonio De la obra Del Espíritu Santo De las personas Solamente Les estamos Enseñando A confiar En Dios A clamar A Dios Y yo los animo A ustedes A que Hoy en día Clamen 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 Con su corazón Desde lo más Profundo De su alma Clamen Por las almas Que vienen Y van a ser Salvadas Clamen Por aquellos Que están Trabajando Clamen Por aquellos Que están Orando Que no decaigan Que sus rodillas No se aflojen Clamen Por la salvación Porque La palabra De Dios Dice Que el no envió A su hijo A condenar Al mundo Sino para que El mundo Fuera salvo Por medio De él Y esta es la salvación Que la luz Vino al mundo Y vamos Hacia la luz Vemos a Cristo Y nos gozamos Grandemente Con las maravillas Que Dios Está haciendo En las personas No somos nosotros No somos Los que estamos ahí Es la iglesia De Dios Orando Trabajando Unánime Es el Espíritu Santo Que está entrando En las personas Y transformándolos Amándolos Confiemos Plenamente En Dios Plenamente Clamemos a él Y él Responderá Y nos mostrará Grandes cosas Dice la palabra Confiemos En el Señor Jesucristo Porque él Ya venció A este mundo Dios Tiene planes Para cada uno De nosotros Y cada uno Tiene una función Específica Que cumplir Y podemos Estar confiados Que el Señor No se equivoca Hermanos Hasta aquí Las palabras Que Ha inspirado En mi corazón Este tiempo Hasta aquí Lo que Dios Me ha dicho Que les diga Pero ahora Les digo yo Los extraño Mucho Extraño Abrazarlos Verlos Y esto Va a ser Por largo tiempo Y sabemos Que debemos Cuidarnos Nos cuidamos De hecho Y ustedes También deben Cuidarse Pero sepan Que nuestro corazón Está con ustedes En nuestras oraciones Los tenemos presentes A todos Aunque no nos podamos ver Pero sabemos Que están ahí Es la iglesia de Cristo No el templo Las personas Que forman la iglesia Dios les bendiga mucho Hasta la próxima Y espero que Estas palabras Les puedan servir Para ánimo Para aliento Y para dar aliento A otros Hasta pronto Muéstrame Tu voluntad Enseñame Acércame Y no me alejaré No temeré En la prueba En la prueba Cantaré Ahora en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Tómame Tómame Tal como soy Digno de amor Te daré Mi adoración Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Muéstrame Tu voluntad Enseñame Acércame Y no me alejaré No temeré No temeré No temeré En la prueba Cantaré Aún en la oscuridad Te alabaré Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Tómame Tal como soy Rigno de amor Te daré Mi adoración Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambia Eres fiel Y fiel siempre serás Serás Tu amor Tu amor No me falla Tu amor Tu amor Nunca cambia Eres fiel Eres fiel Y fiel Siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad Creo en ti Creo en tu fidelidad Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor, tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Y una vez más Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor no me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Declarado una vez más Tu amor, tu amor No me falla Tu amor nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravillas �� importantemente Gracias por ver el video De manera diferente Beb